Los bolsos preciosos para niñas, todavía siguen saliendo los de Barbie, los de Minion. Por acá vamos a mirar una cantidad de bolsos. Toda esta cantidad de bolsos que estamos en época escolar, que da tanta dicha. Estos por ejemplo que traen rueditas, miren, estas traen ruedas con sus respectivas cartucheras. Vamos a mirar estos que tienen por acá. Este tiene doble compartimiento que agrada tanto a los niños para colocar sus colorcitos y sus útiles. Las loncheras súper lindas, miren por ejemplo esta lonchera que tenemos acá. Cantidades de cartucheras, cantidades y cantidades. Miren que esto es muy bonito para poder venir a hacer compras ahorita que estamos en época escolar. Bueno, acá tenemos una marca colombiana que saca morrales preciosos. Hola, miren este morral tan completo. Acá estos, estoy mirando estos morrales preciosos. Miren, por favor acercar acá a la cámara. Miren, para guardar las llaves del coche o las llaves de la casa. Miren, miren, por favor. Tiene muchísimos servicios. Muy cómodo esta mochila, o morral. Les cuento que no sé esta marca que hay, no le estoy haciendo por banda la marca, pero sí quiero decir que es uno de los más completos que hemos visto. Tiene un bolsillo, otro compartimento, bolsillo, otro con divisiones divinas, otro muy completo este morral. Mira este que lo estuve mirando, también es muy lindo porque trae estas agarraderas tan cómodas. Voy a mirar ahora la sección de cuadernos. Mira estos cuadernos de mariposita que están en ofertas. Estos otros, este lleno de sticker divino para los niños, plastificado, perfumado como a chicle. Más, realmente hay hermosura de cuadernos. Mira cómo a los niños les encanta escoger y escoger. De Mickey, Mickey que no pasa de moda. De Hello Kitty tampoco pasa de moda. Hello Kitty que no pasa de moda. Estos argollados para la universidad. Pero, ¿saben? ¿Quieren que les cuente algo? A mí me gustan estos cuadernos así de elementales para la universidad. Mire, estos tienen stickers y a pesar de que parezcan de niños, son divinos. Porque se puede colocar la fecha, estos cuadriculados y así. Son lindos porque se cargan en el bolso como si fuera una libreta. Mire, son hasta enrollables. A mí me encantan estos cuadernos para la universidad. Cabe perfectamente, lo podemos distribuir. Podemos comprar uno, dos o tres y nos caen todas las materias. Bueno, estos son otros cuadernos argollados. Este, por ejemplo, de mandalas. Argollados, cinco materias. Los famosos cinco materias que trae un planeador para escribir. Todo lo que las actividades de la semana. Y no solamente son para ir a la universidad. También en nuestra oficina los podemos utilizar. Mira, aquí trae para guardar recibos y más cosas. También tiene unos stickers súper interesantes. Muy lindos. Bueno, estos se encuentran en todos los almacenes de cadena. En Colombia es muy fácil adquirirlos. Estos están hermosos. ¿Qué me dice de estos cuadernos tan preciosos? Bueno, por acá yo estoy muy encantada mirando toda esta colección de cuadernos. O sea, que hay una niña que está fascinada, está con su mamita y le queremos preguntar. A ver, nenita, cuéntanos. Estamos en la época escolar y estás comprando tus útiles. ¿Cuáles son los cuadernos que más le ha llamado la atención? ¿Esos? Y bueno, y esos en la carátula, ¿a quién encontramos? ¿A Kika? Ah, muy bien. Esos son cuadernos rayaditos. ¿Cuáles otros están lindos? A ver, le encantaron estos otros. Ay, los mismos que a mí también me encantaron. Me parecen divinos. ¿Y esto qué es lo que trae acá? Es para armar. Y esto se pica y se juega al nombre de ti. Mmm, interesantísimos. Vea con qué propiedad ellas ya saben, buscan. Ay, ese está precioso. Yo no me había dado cuenta de eso tan lindo. Uy, ese cuaderno está preciosísimo. Bueno, muchas gracias mi niña preciosa. Gracias. No, aquí me acaban de mostrar esta divinidad de cuaderno, una niña. Acá una vuelta mirando cuadernos útiles escolares porque estamos iniciando año. Me he encontrado a una princesa hermosa que le queremos preguntar cuáles son los cuadernos que más le gustan. Pero como acá está la mamita, ya le hemos pedido permiso a la mamá para poderla enfocar, poderle hacer su video. Cuéntanos, mi niña, ¿cuáles son los cuadernos que más le gustan? Ay, a mí me gustan estos, que son de gatillo. A ver, fuerte, porque hay mucha música, mucha rumba y no escuchamos. Aquí hay stickers de perritos. ¿Le gustan esos de perritos por los stickers? Ay, qué bonito. Aquí hay unas, unas como, de espada. ¿Un paisaje eso se quita y se arma? Sí, se quita, se arma. Y hay otros parmas. Mmm. Y como, ¿cuántos cuadernos piensa comprar? ¿Son bastantes? ¿Y cómo ven los cuadernos? ¿Están costosos? ¿Están baratos? ¿Cómo le parece? ¿Son muy costosos o están apenas? ¿Están económicos? Ah, claro, todos esos hermosos, sí. ¿Y qué más compras acá? ¿Cuadernos? ¿Qué más? Lapiceros. ¿Lapiceros? ¿Ya fuiste a ver los lapiceros y todo eso? Bueno, muy bien. Entonces, éxitos, que compren muchísimo. Y nos vemos luego. Igual. Vamos a ver a ver los colores. Colores. Paja lápiz con depósito de borrador. Nos tienen, tienen glitter. O sea, que brillan. Son preciosos. Estas libréticas son divinas. Divinas, divinas. Gracias. Gracias.